Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Blanco 2 Estamos aquí en el mapa de Knackertown, jugando con la mp7 con silenciador y mira de pun... de mira láser, perdón Y silenciador, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo digo otra vez por si acaso Ahí hay uno, puede morir, puede morir, no me mata, me mata bien, vale, muy bien Vale, antes me he sacado una partida, lo que viene siendo bastante, bastante fuerte, vale Pero una partida de estas que tú dices, mame, compañero, mame Vale, como que me he hecho 40 bajas por ahí, más o menos, bueno, más de 40 bajas, que coño Me he hecho mucho más de 40 bajas, creo que han sido 47 si no me equivoco Y la verdad que ha estado bastante, bastante guay, me ha gustado la partida, pero... Es que hay gente, es que hay otro, es que hay otro, efectivamente No sé qué estamos haciendo tanta gente aquí, por favor, qué estoy haciendo, eh, Vicky Blanders Madre mía, qué de gente, por favor Por favor, pero qué de esto, porque hay tanta gente aquí Pero por qué tanta gente aquí, tío ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Hay gente, eh Hay gente, momento que tirar esto Para que no me den el coñazo, básicamente No por otra cosa Vale, lo matan, ¿no? Vale, lo matan todo Voy a recargar esta MP7 bonita Ay, me aparecen ahí, tío ¿Cómo coño me han aparecido ahí? Si está mi compañero, no lo entiendo No lo entiendo, eh Yo, ese respawn de ese compañero mí, de ese enemigo, no lo entendí yo Si alguien me lo puede explicar, por favor Vale, lo mato yo, tranquilo, no te preocupes Don't worry, be happy Siempre Aquí acaban de matar a uno Efectivamente lo mato yo Sigue habiendo aquí un montón de enemigos Por lo que veo en el coche, ¿no? Efectivamente, en el coche hay gente En el coche tiro V Como el que no quiere la cosa, pero la quiere Mato a este con el silenciador Que nadie me detesta, por supuestísimo Porque tengo silenciador A este lo mato así Aquí hay gente Mato otra vez con este Mato otra vez con esto Sigue estando aquí, seguramente, efectivamente Acá me ha aparecido No me ve nadie No puede ser que me mata con el cuchillo balístico Acojonante Vale, ahí arriba Voy a tirar esto Esto es un no parar, chavales Esto es lo que más me gusta a mí Que es un no parar de la vida No hay nadie aquí Uy, qué extraño Uy, uuuh Vale, estamos ahí Campeando como siempre Pero bueno, no qué se le va a hacer, chavales Partida rápida, partida precha, chavales Ya sabéis, el PP7 en mano Estoy intentando sacándome clip Para sacar Para hacer un vídeo Guapo, guapo, guapo Que yo sé que os gusta de la vida Está aquí, ¿no? Pero, ¿qué haces? Destrosado de la vida ¿Qué haces tú destrozándome el helicóptero? Y este hombre Las cosas de la vida Otro por aquí Otro por aquí Pipeo para acá Madre mía, esto es un no parar Que me encanta esto, por favor Que me encanta esto Me mata Vale, estaba ahí arriba Mierda Pensaba que había subido abajo Yo qué sé No sé qué coño había hecho La verdad Si os soy sincero No sé qué coño ha hecho Es tirarle el pen Porque yo sé que el pen Joden bastante Por no decir mucho Coño, me ha asustado, idiota Vale ¿Dónde está la gente, tío? Hola ¿Y la gente? ¿Es helicóptero mío? Sí, sigue siendo mío Ese helicóptero Interesante Bastante, bastante interesante ¿Ese va con el balístico? Mi menación Sí va con el Aquí va otro ¿Pero qué haces aquí, por favor? Creo que Bueno, bueno, bueno Ese tirando de balístico Pero ese tirando de balístico Pero aquí no serán los mejores Madre mía Triple para finalizar la partida 43-5, chavales Partida rápida Eficaz Así es que Madre mía Increíble, tío Mira, mira, mira Mira, mira Es que el triple me acabo de sacar Pero es que Ha sido doble mocha, chavales Doble mocha Si no me equivoco Increíble Increíble Si es que esto está todo hecho por esto, chavales Todo está hecho por esto Es que Increíble, chavales ¿Cuánto duró la partida? Ni Ni cuatro minutos, creo yo, ¿no? Madre mía Un visto y no visto Madre mía, por favor Madre Caballa y boquerón, chicos Caballa y boquerón Bueno, chicos Espero que os haya gustado Votar el vídeo Comentarme como ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos a todos